las promesas carlos si voy a leer directamente el texto del screenshot y él dice les prometo que a medida que construyamos plazas fuertes preparemos la mente para ser fieles a dios y nunca dejemos de prepararnos dios nos bendecirá él nos librará si si de tal modo que hablará paz a nuestras almas y nos concederá una gran fe y hará que en él podamos poner la esperanza de nuestra liberación es una tremenda promesa ¿por qué te parece tremenda Carlos? bueno porque la esperanza es lo que me mantiene en pie lo comentaba el día de ayer ante la experiencia que vivimos en un año que de hecho fue el año anterior a la pandemia y estamos pasando junto a mi familia una cantidad de dificultades que la pandemia fue la cereza en el pastel imagínense la pandemia fue la cereza en el pastel nosotros veíamos las noticias ah miren China ah miren Estados Unidos miren España miren Italia y de repente llama una reunión en la empresa y nos enteramos que despiden a un montón de compañeros de trabajo y nos mandan tres meses a la casa y de la noche a la mañana comenzamos a vivir una época en donde algunos ni siquiera tenían una remota idea de lo que estaba aconteciendo y el que nos prometieran esperanza ¿verdad? de que todo iba a estar bien si hacíamos lo que previamente hemos hablado a mí me llena de gozo porque es lo que viendo en retrospectiva nos mantuvo firmes y pudimos atravesar ese momento oscuro interesante ¿no? porque habla de liberación esperanza dice de nuestra liberación hay una ecuación maravillosa como dice Carlos en esa promesa está la ecuación súmale este más este más este y más este igual a liberación o sea la vas a liberar la vas a librar entonces tomamos tomemos esas partes de la ecuación y y hagamos las ¿no? fíjate que acabo de aprender algo Salvador y precisamente esta referencia esta promesa que ha leído Carlos de presidente Nelson en donde dice nos concederá una gran fe como parte de esa promesa me voy a la referencia de esta promesa y está en Alma 5811 y con tantas veces que había leído seguramente este capítulo no me había percatado que la fe es un don de Dios yo siempre había visto la fe como algo que yo desarrollo pero por mis propios méritos pero aquí dice y nos concederá una gran fe es decir viene de él como un don para nosotros obviamente hay que pagar un precio ¿no? y hay que hacer algún esfuerzo en algo pero la fe viene como un don de Dios eso es muy interesante sí es interesante y revelador o sea yo veo ahí una gran fe pero como lo vemos todos los demás la hermana la hermana que me habló en la mañana veía el problema de la gran fe como algo que ella no tenía pero no ni siquiera sabía que como es y tú estás ahí hablando de lo que Alma explica que es un don de Dios y ¿cómo es un don de Dios la fe? ah pues claro porque la fe se mide con obras me concede conocer la ley obedecerla y eso aumenta mi fe porque como en 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 Moroni explica que que llegas a llegas a ser un conocimiento perfecto entonces cuando ya llega a ser un conocimiento perfecto es porque tú ya sabes que ahí está y cada vez que lo haces funciona y viene la bendición es el proceso de desarrollo en actuar en conforme a la ley de Dios y es un don cada vez que yo actúo él está ahí me da la bendición y entonces yo crezco y mi capacidad de saber que él que él si está al pendiente aumenta mi entendimiento o sea mi fe que va en el poder que yo tengo de captarlo y hacerlo yo fíjate que estuve cuando leí la promesa también pensé en esto y es que el hermano Alvaradejo y yo en los programas matutinos hemos tenido una serie de disertaciones en cuanto a la gracia y aquí lo que yo vi en este discurso en la escritura de bueno lo vi en el discurso y ahora que cito la escritura voy y veo la escritura y precisamente dice esto el presidente Nelson lo que hace es retoma y parafrasea las palabras que están en alma 58 que yo no lo había advertido que lo está parafraseando o citando y dice y nos concedió una gran fe o sea yo yo lo veo aquí hermano Alvaradejo sí como entendimiento pero también como la capacidad de actuar aquí veo la gracia veo la gracia veo el don de Dios como decía ahorita Víctor un don de Dios que se nos concede por gracia una capacidad de entendimiento como usted lo dice sí pero además un poder para actuar porque yo ya invoqué los poderes celestiales yo ya tengo el deseo de seguirlo y en eso el Señor me faculta a mí para actuar y dar el paso y ahí yo veo justamente la expresión de la gracia en su plenitud por parte del Salvador y es que eso como lo mencionas yo no lo veo medible así como luego dices tú y cómo voy a saber o sea claro cómo puedo viene interviene la gracia cómo yo te puedo explicar cómo interviene la gracia cuando yo cumplo entonces yo cumplo y la gracia actúa y ya me lleva para arriba pero cuando yo ya tengo el cuerpo que me dio tengo el aire que me dio tengo este mundo que me puso tengo profetas que están ahí todo eso me alienta que yo siga y yo lo entiendo pero mis 35 centímetros los tengo que brincar yo eso es mejor ese es el punto que los 35 centímetros no los tiene que brincar usted sino que el Señor le da los del poder para brincar los 35 centímetros pero yo creo yo creo que tú tienes que brincar los primeros 10 el propio alma nos enseña si ejercitáis un poco de fe y entonces tienen unas consecuencias a partir de eso yo creo que en este mismo contexto es cuando el Señor dice que nos concederá más fe pero nosotros tuvimos que brincar los primeros 10 centímetros y entonces Él nos da más fe para que podamos brincar los otros 25 Salvador si no me fallan las cuentas sabe que sí sabe que me recuerda lo que dijo Víctor al himno no recuerdo el número pero se llama ¿por qué somos? y hay una frase del himno que dice aunque no se perfeccionen se espera progresión para quien progrese poco será poco el galardón debemos hacer como se escuchaba en mi época de conversos recorrer la segunda milla y está muy bien lo que dijo Víctor y por eso lo enlacé y si se dan cuenta el siguiente discurso que se llama Cristo resucitado la fe en Él moverá montes si se dan cuenta hay una promesa donde la fe aumenta e inmediatamente la próxima conferencia nos habla de la que la fe en el Salvador Jesucristo moverá montes o desafíos personales entonces continuamos con esta secuencia Salvador y lo que está diciendo Salvador es muy es muy cierto sin embargo si hay una parte 10, 35, 20 metros no sé cada quien tiene su medida pero tiene razón o sea tenemos todas las cosas que Él ha proveído para que lo hagamos o sea pero si hay una parte que ha quedado mostrado que el que no lo hace no llega ¿no? entonces es una combinación de factores enorme preciosa hermosa que nos damos cuenta que opera y sí Chava tiene razón porque Él nos da todo o sea nos da todo y tal vez decimos yo mero lo voy a hacer ¿no? que es lo que se trata de ubicar en un contexto más efectivo no es no es que yo hago todo lo hago porque soy proveído de las cosas para hacerlo ¿no? es que nos da todo pero dentro de ese todo está el albedrío también entonces lo que Él quiere ver son esos pequeños pasos de fe y entonces Él ya nos da su gracia con el resto de la fe que necesitamos perfecto si hablamos hablamos de eso el lunes ¿verdad? sobre la agencia el albedrío y el deseo y la capacidad o la facultad de actuar donde entra uno y donde estamos nosotros ¿no? pero bueno para no desviéramos el tema ahí nos cuidamos sería muy bueno juntarnos de nuevo los cuatro pero ahora sí hablar sobre la gracia exclusivamente ¿no? sí bien pues bueno perdón Carlos muchas gracias son las 12 13 de la noche o de la madrugada ya o pasar la medianoche allá en Chile acá en México son las 9 14 muchas gracias Carlos por tu esfuerzo de nuevo el crédito de la presentación es tuya el análisis tú lo has hecho y te agradecemos que lo hayas querido compartir con nosotros aquí en el canal y con todos nuestros hermanos que ahorita debe haber unos según la cantidad de conexiones debe haber unos 300 un poquito más de hermanos viendo creo que vale mucho la pena ¿no? para los que estamos aquí así que muchas gracias Víctor digo Carlos gracias también a ustedes porque ustedes fueron el anzuelo para que yo tuviese estas ganas e iniciar ese ímpetu que el profeta no los había mencionado en el 2018 pero teníamos miopía espiritual en mi caso y bueno gracias a ustedes porque también yo aprendo yo soy un hermano más que está como todos los que están conectados ahí aprendiendo de cada una de sus intervenciones bien gracias Carlos gracias